Esta tarde hemos conocido la muerte en Ucrania de un español de 26 años que luchaba en las filas del ejército de Kiev. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que está en Bruselas junto a sus homólogos de los 27 en vísperas de una reunión del Consejo Europeo que será, Marta Carazó, decisiva para Ucrania. Sí, lo va a ser. Hoy ha estado aquí, de hecho, Dimitro Kuleva y todos ellos han comprometido a sostener ese apoyo a Ucrania. Hay una gran mayoría de países que nos aseguran que creen que no es el momento de reducir ese apoyo, sino de mantenerlo o, si acaso, de incrementarlo con un plan de financiación más a largo plazo que podría incluir, tal como propondrá la Comisión Europea de mañana, los activos rusos congelados para reconstrucción. Y eso, mientras están trabajando a contrarreloj para tratar de conseguir el sí de los 27 a finales de esta semana para abrir negociaciones de adhesión con Ucrania. Ese ha sido uno de los frentes de debate aquí hoy, pero hay otro y es Gaza. Nos aseguran fuentes diplomáticas que cerca de 10 países apuestan porque se puede pedir a nivel europeo un alto fuego humanitario, pero que parece que va a ser difícil llegar al consenso de cara al Consejo Europeo. Aún así, la situación en Gaza es apocalíptica, es catastrófica, ha dicho José Borrell, y es el momento de pasar de las palabras a los hechos y de buscar otro tipo de soluciones. Han terminado con acuerdo para aumentar las sanciones a Hamas, pero no para las sanciones a los colonos que han ejercido violencia contra los palestinos. Así que el jefe de diplomacia trabaja ya en una solución que pueda convencer a todo el mundo.